Ok, está al pelo cochino Vamos con la siguiente pregunta, pura bulla Ah ya, pura bulla el que tira el poto para las moras Ahora no sé qué significa eso ¿Qué tal amigos? Sean todos bienvenidos, bueno para los que no me conocen yo soy Charly Rodríguez Actualmente soy creador de contenido en Instagram, bueno para los que no me siguen En la descripción de este video les voy a dejar el link para que me sigan en mis redes sociales El día de hoy les traigo un video que va a estar muy entretenido y tenemos una invitada especial Ella es Alejandra, Alejandra ¿Cómo estás? Muy bien Bienvenida a mi programa llamada de venezolaren.tv Pregunta del millón, ¿Cuánto tiempo llevas en Chile? Desde prácticamente 1990 ¿No te sientes extranjera con tantos inmigrantes en tu propio país? No, no, la verdad estoy a favor de eso, así que... Qué bueno, qué bueno ¿Has probado la arepa? Apruebo, apruebo la arepa, apruebo los inmigrantes también Genial, bien, el día de hoy les voy a hacer unas preguntas a mi querida Alejandra De los modismos de nosotros los venezolanos Y tú, bueno, tienes que adivinar o darme tu opinión de cada palabra O lo que creas tú que significa Así que comenzamos Primera pregunta, chichón de piso ¿Qué crees que significa chichón de piso? ¿Tengo que usarla en una oración? No, 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 ¿qué crees que significa? Chichón de piso Te caíste al suelo, te pegaste y te salió un chichón Eso no me lo esperaba Inténtalo, sigue, trata el... Chichón de piso A ver, ¿qué será? ¿Es algo obsceno? No, ninguna de las que tengo aquí es obscena Ah, ya Creo yo Es... Chichón de piso me imagino que es como cuando no te pagan la plata que te deben hace harto tiempo No sé No, no, chichón de piso es como decir que eres un enano Alguien de estatura baja ¿Cómo le dirían a ustedes en términos chilenos? Chico 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 Aquí todos chicos Ok, siguiente pregunta No, le diríamos hueón chico Un hueón chico Que el hueón aquí no puede faltar para nada Siguiente pregunta Ya Cuartico es jugo ¿Qué? Cuartico es jugo Cuartico es jugo Cuartico es jugo Cuando... Un cuartico es jugo cuando están dos amigos ahí Y de repente uno quiere conquistar a una mujer Ya Y en vez de decir jodear te dicen dale, dale con tu cuartico jugo No sé hueón, no sé Bueno, cuartico jugo es lo mismo que chichón de piso ¿En serio? Era un cuartico jugo ¿Por qué le tienes tanto amor a la gente baja? Sí, hay muchos, hay muchos para la gente baja Bueno, te lo digo por experiencia porque soy bajito Bien, siguiente pregunta Apatica y mingo Una persona chica No No ¿Cómo? ¿Cómo? Apatica y mingo ¿Apatica y mingo? Sí, apatica y mingo Apatica y mingo es que está todo perfecto Apatica y mingo Sigamos nomás, no sé Bueno, casi cerca ¿En serio? No, entiendo Apatica y mingo significa que está cerquita ¿Cómo le dirían tú en términos silencios? Apatica y mingo, que es cerca de la dirección Que un lugar sea cerca Está a la vuelta de la esquina A la vuelta de la esquina Está a la vuelta de la esquina Bien dicho Ok Se me aguó el guarapo Se me aguó el guarapo Ya, se me aguó el guarapo Me entró agua del bote Eso es Sí o sí Ahora no sé qué significa Me entró agua del bote Tomé mucho Ah, no No Se me aguó el guarapo Eso no podía faltar Porque los silencios no son buenos Para chupar, para el trago Sí Se me aguó el guarapo Es que estoy triste Ajá Ay, vi algo que me causó mucha tristeza El guarapo sería como el corazón Ah, exacto Se me aguó el guarapo Siguiente pregunta Más agarrado que viajes en moto Más agarrado que asegurado ¿Asegurado? ¿Cuál? ¿Cómo se aseguró? Aseguré, tipo Porque más agarrado que viajes en moto O sea, aunque le peguen el gallo No se va a soltar Porque hasta ahí está asegurado Y por ejemplo Ya, una situación típica en Chile Un universitario va a dar una prueba Una prueba donde puede copiar Entonces antes de que empiecen a entrar las personas a la sala Tú entras corriendo, tiras la mochila Y te agarras un puesto fijo Donde sabés que vas a poder copiar Más agarrado que viajes en moto Bueno, más agarrado que viajes en moto Hablando en términos venezolanos Es que eres cagado No aportas lucas Cuando hacemos una fiesta O como le dicen ellos Un carrete No colabora nada Siempre hay un agarrado Un agarrado que viajes en moto Sería como el manito de guagua Manito de guagua Eso El brazo corto Que no le entran Tiene la cránea del bolsillo El brazo dinosaurio Claro Vamos con la siguiente pregunta Pura bulla Ah, ya Pura bulla El que tira el puto para las moras Ahora no sé qué significa eso O cuando dicen Puros peones de caca Exacto Pura bulla Pura bulla Un hueón Como dicen ustedes Un hueón baboso Sí, que es puro tollo Y al final Cuando llega el momento De demostrar algo No pasa nada Muy bien Eso lo acertó Ok Está al pelo de cochino Una hora después Al pelo de cochino Al pelo de cochino Ya Esperé por favor Mientras Parcher recobra la calma Veamos cómo va la fiesta de Bob Esponja De cochino me imagino que le dicen a los cerdos Los cerdos no tienen pelo Al pelo cochino O sea, no tiene nada No tiene ni un brillo Ni un brillo el hueón Ni un brillo ¿No? ¿Eso es? No Uy, no sé Ya, no sé Al pelo cochino Es que está perfecto ¿Cómo quedó ese trabajo? Al pelo cochino Sí, ya Pero hay que aceptarlo nomás Claro ¿Y cómo lo dirías tú? Si fuera así Si, por ejemplo Aquí Está bueno Aquí está Un amigo De nuestra invitada Que está haciendo el trabajo De sostener la lampra A ver, asómate Asómate Iluminación Ahí está la parte de iluminación ¿Cómo está haciendo el trabajo él? Al pelo cochino Al pelo cochino Ah, filete O bacán O bacán Bueno, por ahí va la cosa Zapegato 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 Es una persona Que no le podís contar nada Porque siempre lo cuenta todo Uy, este hueón es Zapegato No le contís nada a este hueón Porque es Zapegato ¿O no? ¿Eso crees tú que significa Zapegato? Sí ¡Demonios, God! ¡Eres realmente un genio! No, no Está muy lejos todavía No, a ver Está por providencia Zapegato cuico No No No, puta la hueá No sé qué es Zapegato es como que Tú me digas a mí Por ejemplo O sea Como que me gustan los hombres Y yo le digo Zapegato no Zapegato Es como Cuidadito Ah, cuidado, cuidado No Como que Zapegato no No me gusta Soy hétero Algo 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 sí significa El Zapegato Ok Siguiente pregunta Está encucado Me imagino algo Pero no sé Si lo puedo decir Está encucado Ajá Voy a pensar otra cosa Di lo que se te venga a la cabeza Que es lo que importa Eso ¿Qué crees tú Que significa? Está encucado Es cuando Un hombre conoce A una mujer Una mujer conoce a un hombre Y al principio Todo es tan intenso Que ninguno de los dos Sale como por dos semanas Del departamento Están encucados Muy bien Acertó ¿En serio? ¡Exactamente! ¿Te puedo creer? ¡Claro! Eso es lo que está encucado Lo tiene ahí Lo tiene ahí La tóxica Lo tiene ahí Encucaísimo Y no la logra superar O ella no lo logra superar A él Muy bien Te vas a acertar Siguiente pregunta La ñapa La ñapa La ñapa La ñapa La ñapa Me dice A los narizones Aquí en Chile En serio La ñapa La ñapa es como La propina La propina Cero posibilidades No, imagínate No estaba ni cerca Ok Siguiente pregunta Bululú Es como Las palabras Que uno inventa Así, no sé Un bululú Ayer estaba En un carrete Y me dio un bululú Y tuve que ir al baño No sé No sé ¿Qué es un bululú? Me salió un bululú Y tapé el baño No, no, no No, no Bueno No sé Bululú Es Mucha gente Ah, ya Es como ¿Cómo diría Que mucha gente Está lleno Lleno de gente Sí, lleno de gente Eso es un bululú Ahora finalizar Última pregunta Matar un tigrito Nada bueno puede ser De eso Te lo juro Sigo Matar un tigrito No quiero matar un tigrito Un tigrito es Un animal Un animal Matar un tigrito La gente mala La gente mala Mataría un tigrito Así que por lo tanto Matar un tigrito es Mandarse una embarrada Con una Matar un tigrito es fácil de entender Es como que me llamen hoy un amigo y me diga Mira, si vienes a trabajar solo por hoy Este, lavando los platos te pago tanto Un pituto Pituto Matar un tigrito Pero por qué matar un tigrito No entiendo Matar un tigrito Ya, ya, ya Agreguémoslo una más Mamando y loco y sin amigos A ver Es mucha información en una frase Mamando y loco y sin amigos Mamando y loco Sí, y sin amigos Y sin amigos Es que yo no No mamo loco a mi amigo Mamando y loco y sin amigos Es que eso es algo muy literal en Chile Quiero que lo sepas Sí Mamando, loco Mamando y loco Si tú le preguntas a alguien Oye, ¿qué estás diciendo? Y te dicen No, ayer estuve mamando y loca Nadie te va a preguntar ¿Qué significa eso? Obvio, no, claro ¿Es o no es? O claro Así que no quiero explicarlo más Claro, no, dejémoslo así Mamando y loco y sin amigos Es que no tengo ni uno No tengo ni un peso Y tampoco tengo amigos Soy pato Taspato Estoy pato y... Así mismo es Pero antes de finalizar Haremos algo muy, muy, muy entretenido Marico Hueón Pajúo Ocicón Parabola Cachay Frescolita Fanta Arepa Sopaitilla Arrecho Cabreado Ladillado Fome Rumba Carrete Borracho Curado Fino Filete Bueno, eso ha sido todo por hoy Gracias amigos por haber presenciado o visto este video Espero que les haya gustado Y por supuesto si les gustó Házmelo saber en los comentarios Y si también te gustaría volver a ver otro No dudes en nada también en escribirlo Así que será hasta la próxima Obviamente no olvides darle like a este video Y suscribirte en mi canal adicional En la descripción te dejo los links para que me sigas en mis redes sociales Así que bueno Alejandra, gracias por asistir Gracias Y se va hasta la próxima Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!